Hola chicos, bienvenidos al canal de MikuVLC Me veis del otro perfil, perfil esta vez Estoy probando diferentes ángulos de cámara Simplemente para que también podáis contemplar los posters que tengo detrás Lo podéis ver ahí Lo que pasa es que no sé si queda mejor ahí o en el otro lado Eso ya me lo decís vosotros como creáis Yo he girado un poquito la pantalla Me he ubicado Si veis que el de Walking Dead este de aquí Lo veis al revés es porque grabo Como ya os comenté una vez Con la cámara delantera del móvil Y eso hace que haga modo espejo, vale Me he creado un personaje Se llama MikuVLC y vamos a empezar ¿Historia personalizada? A ver Volumen general, vamos a bajarlo No, no, no A ver Aguanta, vale Al 3 está muy bien Vale, yo lo escucho perfecto Espero que vosotros también Es un juego sencillito Estilo dice Con enfoque Volumen general Entrada Sensibilidad del ratón Sensibilidad de momento la vamos a dejar así A ver cómo va Y opciones avanzadas Todo alto, ¿no? No hay ningún... Locura Efectos posteriores Bueno Vamos a iniciar una partida nueva ¿Por qué no? Es la primera vez que empezamos una partida en el Amnesia, chicos Y espero que esté a la altura de lo que esperáis No he jugado nunca Y me callo Bueno Tengo que se levantar Proporadas No, no meows El de yo Es guidan Mi nombre Con WAYFARE ¿Qué ha hecho? Lo⁉ Не olvides No se olvides No es importante No meows El de yo Si Mi nombre es... Estoy hablando yo Soy el protagonista, Daniel Yo Vale Puede que sea yo, Daniel Ha dicho que céntrate y Cázalo, vale Vale Si veis que El próximo capítulo de la cámara está al otro lado No os preocupéis, vale, son enfoques diferentes Estoy probando Porque tengo aún que pillar un trípode Y como lo tengo ahora mismo Está un poco raro Que raro va esto Va un poco Y debería ir afluido pero Raro Vale Controles básicos, la sensibilidad está muy alta A pesar de estar el uno solo Vale Esto es lo que yo les decía Abrir las puertas así Vale, con el ratón Lo comenté en algún vídeo Espera, voy a bajar la sensibilidad del ratón Que está muy alta Y a ver cómo era Sensibilidad al ratón Buf Se puede más Vale, perfecto Ahora sí Vale Este juego he leído cosas Sobre él Que típico de fictional games El poder pillar cosas El poder pillar cosas Vale Sugerencia Mantén pulsa el botón izquierdo del ratón Y mueve el ratón Para mover la puerta Vale Esto ya lo sabemos Porque me he hecho más pequeñito Vale, vale, vale A ver Vale Necesito yesqueros para encender La luz La luz de lo que son los candela Ah, se ha abierto la puerta Vale Esto pues ¿Un yesquero? Vale Vamos a empezar encendiendo los yesqueros Vale, con el tabulador se muestra Vale Tengo un yesquero Lo voy a usar para encender esta luz Esta luz lo que hace Lo que he leído es que te da Te recupera cordura La cordura la vas perdiendo Conforme pasas más tiempo En la oscuridad Vale Vamos a ir por la puerta Que se ha abierto Inexplicablemente Es un juego antiguo Pero es un juego Hostia Tiene mucho mejor física Que el Soma, ¿no? Me encanta Bueno Capítulos de 15-20 minutillos ¿Vale? Este juego Por lo menos al principio Hacerlo un poco Experimental Y ver que sale ¿Vale? Creo que tengo que seguir el reguero de Rosa Un yesquero ¿Vale? Vale, nada ¿Por qué va como inclinado el tío? Ah ¿Tengo que inclinarlo yo? Vale Vale, saltar Con el espacio Controles básicos Muy básicos De estos géneros Vale, yo creo que aquí Encender una luz aquí No va a estar mal, ¿no? Vale Más que nada por el Que puedan decir De la luz Estoy siguiendo el rastro De... Iba a decir pétalos Pero no son pétalos Es ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué te pasa? Me gusta Me gusta esto de inclinar la cabeza Me mola mucho Mucho, mucho, mucho Vale La oscuridad Vale Es que después de haber jugado Al... Al Leos of Air Ya no me fío de... De lo que son los giros ¿No? Vale Las... Las cosas esas De color rosa Siguen por ahí abajo Camisa No me sirve para nada Una puerta abierta Vale Cuidado mientras permanece La oscuridad De tu color rosa Se consumirá lentamente Enciende luces del entorno Con disqueros O busca fuentes de luz Vale, de acuerdo Creo que contra más locura tienes Más... Cosas ves O algo así Así que vamos a ir bajando Lentamente Vale Vamos a los archivos viejos La puerta se cerró Violentamente detrás de él Y supongo que nunca Volvería a ver el... Al viejo sastre Verkelis Hostia, que mal Se han movido las letras No he podido leerlo Lo siento, chicos Lo pausáis Y lo leéis tranquilamente Podría pillar Una cosa de estas Si fueras listo Y ir por allá Pero bueno Si presencias Acondicionamientos perturbadores Se ha reducido a tu cordura Puedes aumentarlo Resolviendo rompecabezas Y realizando Progresos Vale De acuerdo ¿Y cómo hago eso? ¿Veis cómo me pongo la luz y han desaparecido las cucarachas esas que estaban ahí? Vale Pues tengo que encontrar... Vale Dos disqueros perfectos Van a venir muy bien No me gusta que se gire Se vaya girando la cabeza sola Es algo que no me gusta Pero bueno Y... No puedo encender la luz Vale Fuente de luz Vale, vale, vale Tranquilo Tranquilízate, chico Recupera cordura A ver si con el tiempo consigo... Oh El otro yesquero Llevamos tres No me gusta el ruido O sea, es un juego antiguo Pero sabe meter muy bien en el papel Puerta con latidos de corazón Vamos a ver si puedo encender algo aquí atrás Algo... Algo que me ayude a recuperar cordura Y por aquí que había Para allá Nada, ¿no? Nada, solo el viento Vale, pues tengo que ir por la puerta del corazón Esto es como la introducción del juego Me gusta Porque te lo van explicando poco a poco ¿Vale? Tú no sabes nada No es un tutorial Propiamente dicho No sabes Ya está cerrada Necesito luz Luz, luz, luz Luz, luz Eh Habéis escuchado un ruido, ¿no? Creo que en este juego también hay monstruos Vale Vamos a las luces Luces, luces, luces Vale, allí hay un foco de luz No sé si las... Esto también es foco de luz Otro yesquero Perfecto Llevamos cuatro Vale, esto me recuerda al Deliverance El que me sigue habitualmente Pues sabrá lo que digo Y en las cajas no se rompen, ¿no? No Vale Un punto de luz Perfecto Vale, aquí no podemos leer nada Creo que está la sincronización vertical quitada ¿Puede ser? No sé, me ha parecido raro verla Vale ¿Por qué no me deja mirar a otro lado? Vale, aceite Silencio ¿Por qué no me deja mirar a otro lado? No sé si hay algo que más se ha quedado después de comer esta bebida No te preocupes, Daniel No te puedo decir por qué, pero sé esto Lo que me decido es que me olvidaré Tente encontrar la fuerza y la fuerza en ese hecho Hay un propósito Tú eres mi final esfuerzo para poner las cosas correctas ¿Por qué no me deja mirar a otro lado? ¿Por qué no me deja mirar a otro lado? Go to the inner sanctum Find Alexander And kill him His body is old and weak And yours, young and strong He will be no match for you One last thing A shadow is following you It's a living nightmare Breaking down reality I have tried everything And there is no way to fight back You need to escape it as long as you can Redeem us both, Daniel Descend into the darkness where Alexander waits and murder him Vale Como veis ahí arriba ponía de tú a tú O sea, te estás escribiendo una carta a ti mismo si tú eres Daniel No lo entiendo, eso no lo entiendo Debería haber algo interesante por aquí Pero no Hay libros y basura Y... No sé si... Que eso es... No hay nada, de verdad Ningún yesquero ni nada Vale, pues creo que he cogido aceite para el candelabro Aquí está el aceite Y esto es la cordura La salud, todo está bien Y el diario Como estilo para el farol Si pongo esto aquí Vale ¿Y cómo saco el farol? Vale, con la F Perfectísimo Vale, vamos a aprovechar Y vamos a ahorrar todo lo posible En cuanto a... Eh Vamos a encendernos aquí Vale, ya la dejamos marcadita Este lo hemos abierto Aquí no había nada Nada, nada Vale Hay que ahorrar lo máximo de... Vale, otro aquí Vamos iluminando el camionete Para aquí ya ha venido Estoy volviendo sobre mis pasos No sé si os dais cuenta Vale, no me quedan yesqueros Vale Bueno Por lo menos tengo un camionito marcado Ya de fuego Por aquí Por esta zona No se moverá Voy a ahorrar todo lo que puedas Voy a hacer como en el Outlast Lo mismo Aprendí ya de ese juego Que tienes que ahorrar todo lo que puedas De baterías Y de... Vale Me queda aceite todavía A ver, a ver, a ver A ver Por aquí ¿La chimenea habrá algo? Digo yo No, fuego Amigo mío Vale Vale Bueno Lo que ponía en la carta Lo que estaba diciendo es que De Daniel para Daniel No sé si Daniel serás tú Es el personaje este Que mate a Alexander Alexander, perdón Que tiene que bajar abajo Y matarle Y que una pesadilla viviente Se ha hecho Se ha convertido En realidad Y lo está persiguiendo Básicamente eso Vale Vamos a dejarlo por aquí 15 minutos chicos Y nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo y hasta la próxima